Estimado estudiante, le damos la bienvenida al módulo Conceptualización del Deporte para Personas con Discapacidad de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. El propósito de este módulo es Perfeccionar sus conocimientos sobre la evolución conceptual propia del deporte para personas con discapacidad. Específicamente, se profundizará en temas relacionados con los conceptos del deporte para personas con discapacidad según la Reglamentación Nacional, Internacional y la Evidencia Científica de Vanguardia. Las diferencias entre la educación física adaptada, el deporte adaptado, el deporte paralímpico de rendimiento y alto rendimiento y la aplicación de conceptos y definiciones del sector paralímpico en la construcción de documentos técnicos de acuerdo con los avances de investigación y la normativa nacional e internacional. En este módulo se responderán a preguntas como ¿Cuál es la terminología y normativa de orden nacional e internacional que guarda relación directa con el deporte paralímpico? ¿Cómo se diferencia e interrelaciona el movimiento olímpico y paralímpico? ¿Cuáles son las diferencias entre la educación física adaptada, el deporte adaptado, el deporte paralímpico de rendimiento y alto rendimiento? Este espacio académico se divide en tres secciones formativas. Sección 1. Epistemología del deporte adaptado y paralímpico. El deporte para personas con discapacidad ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, convirtiéndose en una disciplina competitiva de alto rendimiento con un gran potencial para las personas con discapacidad. Se revisará el origen del deporte adaptado y paralímpico. Sección 2. Movimiento paralímpico. El movimiento paralímpico es más que una competición deportiva. Es una filosofía de inclusión, resiliencia y excelencia. Deportistas con discapacidades inspiran al mundo demostrando su potencial, desafiando estereotipos y promoviendo la construcción de una sociedad más justa. Se profundizará en los aspectos más importantes del movimiento paralímpico, su estructura y cambios más significativos. Sección 3. Reglamentación internacional relacionada con el deporte y las personas con discapacidad. Se profundizará sobre los aspectos legales y normativos que dan estructura y orientación a nivel nacional e internacional para los deportistas con discapacidad. Dispondremos de una sesión sincrónica semanal, además de asistencia y apoyo en la plataforma virtual. Recuerden revisar la ruta de aprendizaje en donde están consignadas las orientaciones de las actividades propuestas para cada sección. En caso de tener dudas, pueden remitirse al foro de inquietudes o la mensajería interna del aula. De igual forma, revisar las fechas del cronograma propuesto para el desarrollo de las actividades en este espacio académico. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.